Sup guys, su compa Giovanni Castillo de ComoTocarChingon.com Aquí para enseñarles otro adorno chingón que pueden usar Esta vez en una canción ranchera, estilo, en el cono de re Estilo así pues Algo, algo leve, algo chévere Entonces este adorno va así Hablo así Ok, vamos a empezar Igual este adorno se lo voy a enseñar sin tabs Más para que puedan desarrollar el oído Y para que toquen más chingón Porque si quieren tocar chingón le tienen que batallar, compas Ok, entonces vamos a empezar con esta parte que va así Alright, so vamos a tocar esta parte lento Acuérdense que estamos usando la escala de re Para sacar este adorno Entonces vamos a empezar así Una vez más Y rápido suena así Después sigue esta parte Esa parte lento son así Alright, otra vez más Vamos a empezar con la escala de re Rápido suena así Desde el principio Lento Y después sigue esto Lento son así Lento son así Lento son así Y ese es el adorno completo Lo voy a tocar lo voy a tocar lento Lo voy a tocar lento todo junto Para que vean cómo va Suena así Rápido suena así Y ahí está Y ahí está el adorno Y ahí está el adorno Y ahí está el adorno completo con la escala de retención Y ahí está el adorno Chinese